Buenas gente, hoy volvemos a Mountain Blade Bannelord, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Recordemos que estoy jugando un acceso anticipado con mods. Con lo cual, pues eso, pan nuestro de cada día, ¿no? A ver si puedo evitar esta batalla, no obstante. No me gustaría tener que volver a repetirla, a ver si la puedo evitar. Y lanzarme al asedio, o hacer la paz y cambiar de castillo, porque no me interesa volver a entrar en combate otra vez en la misma batalla. Puede que en el juego, en la partida, ignore esta tremenda batalla, pero nosotros sabemos que ha ocurrido. Lo hemos visto todo. Había testigos de que acabamos de meterle un palo al Imperio Occidental, que no va a tener ningún tipo de efecto en la partida. ¿Por qué? Porque ha crasheado y no hay autoguardado. No le ha dado tiempo al juego a hacer un autoguardado, ni a mí a guardar la partida. Con lo cual, nos vamos a comer una buena verga. Esto no ha ocurrido. Esta última batalla no ha pasado. Ha sido un bonito sueño. Donde un ejército de batanianos resistía una carga salvaje de caballería pesada. Demasiado bonito, para ser cierto. El juego no ha podido procesar, lo ha dicho, lo siento. Lo siento, Fillo, pero no. Bueno, no te puedo permitir continuar así. Pues ahora, cuando quiera el juego, cuando nos quiera permitir continuar esta tremenda campaña, se lo estaremos eternamente agradecidos. Venga, sáltame la cinemática. Que me tiene un poquito cansado ya. Venga. A ver cuándo es el último directo. Es de antes, o sea, seguro, es de antes de la batalla. Fijo. Fijo. Es de antes de la batalla. Como es de antes de la batalla, vamos a ver. Igual me compensa levantar el asedio, atacar a esas tropas que ya me están esperando, y luego atacar ese ejército. O incluso llamar de refuerzo a alguna de mis huestes. Que sé que había una hueste cerca. Antes de declarar la guerra. Vale, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de objetivo, ¿vale? Para que no se repitan los procesos. Que no venga ese ejército de 800 no sé cuántos tíos. Vamos a ir al castillo Chanopsis. Nos dejamos el Gaos atrás. Nos dejamos el Gaos. Ahora sí. Diplomacia. Le decimos al Imperio del Oeste que se vaya preparando. Que se traiga sus calzoncillos largos. Empieza el invierno. Que se traigan ropa interior limpia. Tienen que cambiar la que acaban de cagar. Joder, que quiero cerrar el puto mensaje, tronco. No me toquéis la moral, ¿eh? Joder, ahí vienen. Se viene. Se viene. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Acabamos de espantar a unos cuantos. Decidimos nosotros atacar a estos. Vale. Es el ejército de antes, pero mucho menor. O sea que la proporción es mayor y por tanto incluso podría hacer yo una carga general. Y luego asediar el castillo con toda la calma y con toda la tranquilidad porque aunque me ataquen, nunca van a ser un ejército tan grande como el que nos atacó antes. A ver, nos estaba yendo demasiado bien. Les quitamos prácticamente con las tonterías en los últimos directos. Igual nos hemos hecho con 10 ciudades de gratis sin ningún tipo de resistencia por parte del ejército occidental. Y ahora no sé cuántos castillos han caído tan bien antes de que sus ejércitos hayan podido reaccionar. Lo que pasa es que ahora ya tienen poco territorio y también se huele un poco la tostada. Entonces ya están más atentos y ya me van a empezar a pillar, claro. Los castillos a los que les quedan van a tener muchos nobles alrededor. Esta vez no nos vamos a controlar. Esta vez en cuanto hagan la primera retirada hacemos carga general. También vamos a empezar con muchas más tropas. ¿Sí o qué? ¿Veis? Este territorio ya no me gusta tanto. Ellos atacan con casi la mitad de tropas que tienen. ¿Me vas a hacer esta? ¿Me vas a hacer esta mierda, tío? De verdad. Mejor así, ¿no? Muy bien, señores. Formación. De hecho, se podría dar el caso al atacarles yo que ni siquiera me ataquen y que esperen a que yo les ataque a ellos. Creo que no va a ser el caso. No, no va a ser el caso. Ya los estoy viendo cargar, de hecho. Me has atraído a una trampa, ¿eh? Vale, ahí está. Una carga de caballería en toda regla. Bien, empezamos fuerte. Empezamos con la carga de caballería. Lo que deberían haber hecho en la batalla anterior. ¿Qué pasa? Ahora tenemos muchísimos más arqueros. Sus bajas van a ser atroces. ¿Qué pasa? Que también van a distraer a mis arqueros del frente, que es donde de verdad está... El peligro de verdad es toda esa infantería que se está acercando. Aprovechando esta distracción. La carga de caballería no ha sido sino eso, una distracción. Mira, ¿ahora qué? Ahora se atascan y son víctimas fáciles de los arqueros o de mi propia arma. Y todavía sigue la carga, ¿eh? O sea, la carga no ha hecho... No ha temblado siquiera. Están enviando más gente a la picadora de carne. Por cierto, no sé qué proporción de caballería tenía este ejército, pero parece bastante... Bastante tocha, ¿eh? Estos ya están en retirada, seguro. Este no. Este no se va a retirar a ningún... Bueno, sí, al cielo. Este se retira al cielo. ¡Oh! Hasta los caballos vuelan aquí. Vale, aguantamos la línea. Y ahora carga general. Vale, carga general porque esto ya está hecho. Vale. Esto ya está hecho. Los que quedan están en retirada. Ahora vamos a poder asediar con tranquilidad. Seguramente vuelvan a atacarnos porque hay un montón de nobles. Seguro que pueden reunir a mil o más unidades y venirse arriba. Claro que se van a venir arriba. Somos el principal enemigo del imperio. Los hemos reducido. Estos tíos tenían la hegemonía en esta zona. Tened en cuenta que el imperio occidental conquistó a los del norte y a los del sur. Les quitó todas sus propiedades. E incluso nos vimos obligados a firmar paces deshonrosas porque no éramos capaces. Tenían tantísimas unidades. Tenían tantos ejércitos con tanta y tanta gente que yo no era capaz de mantenerme en guerra constante con esta gente. ¿Qué pasa? Que cada vez le fui quitando más territorio a Batania, a Blandia, a Batania, incluso a los Sturgeons. Y poco a poco he podido ir ampliando mi ejército y sobre todo las huestes. La clave han sido las huestes. Hemos formado tres huestes que al principio apenas tenían 200 unidades y ahora ya superan las 300. Y sobre todo darle compañeros a las huestes. He formado un montón de compañeros con el mod Distinguished Services que ya no estamos usando lamentablemente debido a la última actualización de Banelord que nos corrompió, digamos, el uso de este mod. Crasheaba constantemente y tuve que desactivarlo. Pero actualmente tenemos en la serie 700 y pico compañeros que con el mod Distinguished Services son tropas regulares que han ascendido a compañeros. Hay de todo, hay arqueros, hay infantes legionarios, hay campeones fiambatanianos, caballería de élite de Blandia, caballería de élite pesada del imperio. Hay una locura de compañeros. 700 y pico forman el clan. Si eso no es una ayuda, si eso no es un arma devastadora, yo ya no sé. 28 que ascienden y hemos tenido 5 bajas. Lo cual nos va a permitir continuar un poquito más. Y nos hacemos con unos cuantos prisioneros además. Para bajarles un poquito la moral. 9 héroes batanianos y 20 fiambatanianos. Y mira, sus prisioneros no me interesan. Nos quedamos el botín, eso sí. Y creo que lo importante va a ser guardar para evitar otro crasheo. Fijaos, con las unidades que tienen aquí no creo que se atrevan a atacarme, pero seguro que hay algún que otro noble más cercano. Entonces ahora sí, vamos a asediar. Asediamos el castillo con un ariete para hacerlo lo más rápido posible. Calculo unos 400 barra 500 unidades. Hasta que no me superan, mínimo 800, calculo yo, no se atreverán a atacarme. Necesitan tener superioridad. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, 945. Pero ya no son esos 1700 contra los que tuvimos que luchar antes. Se están defendiendo, se están defendiendo. Están echando todo lo que tienen. Están echando el resto, que dicen, ¿no? Esa frustración de perder un montón de ciudades y castillos en guerras relámpago en las que no pueden reaccionar. Y ahora quieren... ...ganar a cualquier costo. A ver, empezamos con 300. Ellos tienen 500. El mapa es el mismo de antes. O sea, no me jodas, es el mismo mapa de antes. Así que vamos a desplegar en línea. A ver si repiten táctica. Si repiten táctica y comienzan con una carga salvaje de caballería... ...vamos a tener otra batalla bastante chula. A ver, me estás poniendo... Ahí está. Estaba poniendo nervioso. Lo bueno, como nos han atacado ellos, sabemos fijo que nos van a atacar ellos. Oh, me acabo de cargar a dos nobles, ¿eh? Y ahora me voy a ir de aquí antes de que me partan la cara. ¿Por qué irme cuando puedo atraer a un paseo de la caballería intentando cazarme y que se lleven una buena descarga de arqueros? Yo me quedo por aquí haciendo el ridículo. Haciendo uso del arma de destrucción masiva que es la Ronfalia. Bueno, ha sido una carga bastante decepcionante en comparación con la anterior. ¿Qué pasa? Que ahora tienen muchísima más infantería. Vamos a decirle al grupo 1 los que están más atrás que carguen para apoyar a los que están en la línea frontal, digamos, ¿no? Ahí está. En cuanto machaquemos... Perfectamente. En cuanto machaquemos a la infantería y comiencen la retirada... Se pone emocionante la cosa. Ahora sí, ahora carga general. Ahora carga general. En plena retirada. Vamos a acribillarlos. Eso sí, yo me voy a adelantar porque estos cabrones pueden en cualquier momento darse la vuelta y nos parten la cara. Mucho arquero a caballo veo, ¿eh? Y no me gusta ver tanto arquero a caballo. A ver si tomamos la colina antes que ellos. Así ya se van a acojonar por las descargas de flechas. Y esa infantería que intenta cargar va a empezar otra retirada. Vamos a tener un buen combate aquí, ¿eh? Nada, pero estos van a retirarse rápido, ya lo veréis. Fijaos, fijaos. Ya empieza la retirada otra vez. Los arqueros no se la juegan. Saben la que se les viene encima. El único problema que podemos tener ahora es una carga de caballería masiva. Es lo único que nos puede romper. Que aparte tenemos concentrada a la mayor parte de nuestros hombres. Pero digamos que la caballería de este flanco está en completa retirada. O ha sido aniquilada. Y en cuanto a la del otro flanco, no sé si se están retirando o quieren hacerme la trama. Podría ser cualquiera de las dos. Vamos a adelantarnos. Y lo descubrimos. Nah, se han retirado. Está todo el mundo en retirada ahora mismo. Vale, 15 unidades que suben de nivel. Yo creo que ahora sí me deberían de dejar en paz. Prisioneros, nos vamos a llevar unos cuantos. Vienen hasta sin armadura. Prisioneros, nos llevamos unos cuantos. Ascendemos a quien tenemos que ascender. Botín se queda. Todo conmigo. Y todavía vienen más. Continuamos el asedio. Cuantos más vengan a estrellarse, mejor para nosotros. Insisto. Cuantos más derrotemos aquí, mejor para la campaña. Menos tiempo van a tener para volver a hacer ejércitos tan grandes. No van a poder recuperarse a tiempo. Eh, eh. Ahí está. Justo a tiempo. Lideramos el asalto. No, no voy a hacer un tercer combate. Nos hacemos con un castillo. Ya he ido a tres combates. El primero me tiró al escritorio. Y luego hemos tenido dos batallas grandes. Hemos ganado las tres. Y ahora viene otro ejército que iba a ser otra batalla salvaje. No, no, no. Gracias, pero no, amigo. Entramos y conquistamos este castillo. Entramos, conquistamos este castillo. Y yo diría que sería un buen momento para ir terminando el directo. Con la toma de este castillo. Ahora que se están viniendo arriba. Luego les declararemos la paz. Iré a reforzar unidades. O sea, iré a reclutar más arqueros batanianos. Eso fuera de directo, claro. Y así en el próximo directo continuaremos la campaña. Donde lo hemos dejado, más o menos. Esto también les va a dar tiempo, es verdad. A reforzarse un poco. Pero lo que es seguro es que nos vamos a encontrar ejércitos más pequeños. Porque le acabamos de partir la cara a ejércitos bastante grandes. Bien, vamos a decirle al grupo 1 y al grupo 2 que formen aquí. Y el grupo 6 que viene con el ariete. Quiero que avancen. Y se dediquen a ablandar un poquito la puerta. Ariete que por cierto. Las balistas o catapultas. O lo que tenga el enemigo en el castillo. Van a intentar reventar. De hecho, ya lo tienen un poco tocado. Por eso he desplegado también a los arqueros. Para que intenten. Una especie de muro. De escudo humano, digamos. Mientras más disparen a los arqueros. Menos van a dispararle al ariete. Yo voy a dejar que los muchachos echen abajo la puerta. Podemos ver que aquí dentro hay arqueros también disparando. De la milicia. No sé si podré. Es que es complicado. Es complicado colársela. Vale, tenemos el ariete aquí. Ahora que le hagan sitio. Vale. De hecho, les voy a decir yo que se aparten. Para que vaya esto un poquito más rápido. Y sobre todo que despejen la zona. Y ahora, el grupo 1. Los quiero aquí. Bien pegaditos. Y el grupo 2 también. Quiero que la mayoría de mis tropas entren por la puerta principal. Y para ello lo que hago es pegarlos de todo. La IA está completamente destruida. Lo he dicho una y lo diré mil veces. Actualmente la IA de Vanelort. De los asedios. Entre otras. Pero la de los asedios especialmente. Está completamente rota. Entonces digamos que hay que forzar un poco la máquina. Lo mejor siempre es echar los muros abajo con catapultas. Pero eso lleva tiempo. Y quiero hacer esto rápido. Así que nos la jugamos con un ariete. El ariete rompe la puerta. Luego, cuando hace este icono. De esta especie de rueda mal dibujada. Lo que hace es si les ordenamos a las tropas ir ahí. Es atacar la puerta. Si la IA es capaz de traer tropas hasta la puerta. Si no también podemos echarla nosotros abajo. Esta es muchísimo más blanda que la exterior. Así que esto debería ser bastante más fácil. De hecho mira, ya han llegado unidades. Y ya están echando la puerta abajo. Hay que tener cuidado porque ahí arriba. Ahí arriba nos tiran piedras. Uf, vaya hostia. Y también nos disparan flechas. Pero lo más peligroso son las piedras. Vale, como he ordenado una carga general. Y teníamos a todos aquí pegados. La mayor parte de ellos van a intentar entrar. Deberían entrar todos. Pero otros van a intentar ir por las escaleras de mano. Y eso sí que es la perdición. Y yo me he metido en el peor sitio donde me podía meter. Bueno, mira. Me voy a quedar por aquí. Haciendo un poco de destrozo. Se nos han escapado ya tantas tropas que me da igual, ¿no? Pero... Ahí estamos. Una vez que la puerta principal cae, están vendidos. O sea, una vez que llegan mis tropas adentro, esta gente ha muerto ya. ¿Verdad que sí, crack? Bueno, y todos los que... ¿Veis? Están intentando entrar uno a uno por las escalerillas. Y eso es ir a la muerte. Eso es ir a la muerte. No hay otra. Venga. Cargados a esos que bajan. Y en paz. Vale. Hemos ganado esta batalla. Hemos ganado esta batalla. Pero el enemigo se ha retirado al interior. ¿Qué vamos a hacer? Venga. Por ser la última batalla del directo de hoy. Vamos a ir a buscarlos al interior. Aparte, estoy bastante bien de vida. No me han tocado excesivamente. Bueno. No me han tocado excesivamente. Me queda la mitad de la vida. Quería meter en primera persona, pero... Así sí que no voy a ver una mierda. Bueno. Esto ha sido... Esto ha sido una masacre también. Y lo que queda cuando lleguemos al piso de arriba. Vienes con estos animales sedientos de sangre contra milicianos. ¿Y qué esperan ellos que pase? ¿Qué espera esta gente resistiendo aquí? Bueno, ahí. Me he llevado al último defensor. Nos hacemos con el castillo. Y mira. Se habían metido dos. Se habían metido dos aquí. Como guarnición. Pasamos de sus prisioneros. Nos quedamos el botín. Mostramos clemencia. Y esto está al máximo. Le decimos que entrenen milicia. Y lo siguiente va a ser... Porque no nos queremos enfrentar a todo lo que hay aquí. Vamos directamente a diplomacia. Y le decimos a estos... Fijaos. Me estaban pidiendo 30.000 por hacer la paz. Y ahora con 20.000... Esto está decidido. Ahora con 20.000... Nos olvidamos de los problemillas que ha habido. Muy bien. Nos ponemos en situación. Nos ponemos en situación. He ido a buscar tropas. He reunido a mis huestes. Y me he acercado hasta el castillo Morenia. ¿Dónde vamos a dejar guarnición? Vamos a hacer la misma táctica que hacían en las ciudades. Dejamos guarnición en Morenia. Por el hecho de tener tres huestes con nosotros. O sea, van a dejar aquí tropas. Van a dejar esto bastante bien. Digamos. Y luego vamos a ir al castillo Lavenia. Y luego vamos a ir al castillo Tamnot. Si no se nos... Jode el plan, digamos. Vamos a ir a buscar al Imperio del Oeste. Le declaramos la guerra. Y automáticamente. Asediamos. Ahí va. Automáticamente asediamos. Y automáticamente nos montamos un ariete. Y lideramos un asalto. Lo dicho, una vez que tomemos esto, dejaremos una guarnición y nosotros nos iremos a otra parte. Si no sale bien, nos hacemos con tres castillos de un solo golpe. Bueno, de tres golpes, pero me entendéis. Porque aquí va a quedar suficiente guarnición como para que no se les dé por asaltarla. Aunque seguramente tengamos por ahí objetivos de mayor valor estratégico con menos guarnición de la que desearía. Que van a ser los principales objetivos de esta gente. Por lo pronto, autodesplegamos. Y que comience el asalto. Vale, estos van a hacer la mierda, básicamente. Mira. El grupo 2, que además es el más numeroso, que se venga para aquí. El grupo 1, que parece que son arqueros sobre todo. Que haga línea aquí. El grupo 2. Vale, ya los hemos mandado a la puerta. El grupo 3. El grupo 4 ni siquiera sé dónde narices está. Aunque estaría bien saber dónde está el grupo 4. Vale, por aquí repartidos. El grupo 5. Están aquí parapetados. Esperando algo, imagino. Y el grupo 6. También estarán esperando algo. Bueno, pues que le vayan dando. Que a la Riese todavía le falta un rato para llegar. Y eso sí llega. ¿Qué? Yo les he ordenado hacer esta mierda de despliegue, tío. Porque para esta mierda de despliegue, os quedáis aquí. Os quedáis aquí juntitos. Y esperando para poder entrar. Vale, llega el ariete. Y la puerta la tenemos a un cuarto. Menos un cuarto de vida. Le quedan tres cuartos. El ariete ha llegado. Así que deberíamos... Así que deberíamos... Vale, deberíamos colocar ya todo el personal aquí. Ya están en el grupo 2, el 3. Vamos a colocar el 4. El 5 incluso. Y el 6. Quiero a todo el mundo aquí arriba. Pegados a los muros. Vale, la puerta ya debería de quedarle poco. Correcto. Hostia, esta puerta parece un poquito más dura de las que nos hemos encontrado hasta ahora. ¿Qué no? Ya lo veremos. Por lo pronto, puerta abajo. Y vamos a meter a todo el mundo aquí dentro, en este pasillo. Todo el mundo al pasillo. No quiero ningún tipo de excusa. Venga. Grupo 1. Grupo 1. 3, el 4, el 5 y el 6. Todos aquí. ¿De quién sois vosotros? Venga. A la puerta. Voy a ordenarle a todo el mundo que ataque la puerta. Rápido, antes de que el de las piedras nos desnuque, el cabrón. El de las piedras se va a cebar, eh. Va a empezar a soltar pedrullos. ¡Buah, madre mía! Me está doliendo a mí, eh. Escuchar todas esas piedras. Y creo que hay más de uno, eh. Puede que haya dos. Creo que ahora mismo somos tantos aquí apiñados, que nadie está haciendo nada con la puerta. Madre mía. Iba a decir que estamos mandando gente al hospital, pero en realidad están mandando gente al otro barrio. Venga, carga. Esto sí que es una marea imparable. Esto es una marea imparable y el resto son tonterías. A ver quién aguanta eso. Mira qué educados. Han pasado y no me han atacado. Con enemigos así da gusto. Vale, que no distraigan a los muchachos. Creo que también se pueden escapar por el otro lado, parece. Correcto. A ver si podemos interceptar. Ahí. A los cuatro mataos que se escapan. Y por aquí incluso podrían venir también, eh. Bueno. Pueden venir y van, de hecho. Ah, pero la sorpresa. Se han adelantado estos muchachos. Vale. La sorpresa. La batalla se acaba. Han huido siete tíos. O sea, íbamos con mil quinientos y han huido siete tíos. Enviamos tropas. Vale. Porque se han refugiado dentro. Y no nos interesa, la verdad. No nos interesa. Vamos a pillar. Correcto. No me interesan tampoco sus prisioneros, la verdad. No os voy a mentir. Nos pillamos el botín. También me deshice de absolutamente todo el botín. Me fui a una ciudad y me deshice de absolutamente todo. Incluso muchos caballos, para poder ir un poquito más rápido. Manejamos. Le decimos que entrenen milicia. Y le decimos al ejército que se vaya un poquito a la mierda. Vale. Hostia. Nos han dejado una guarnición de 140. Vale. Y estos tíos se van a recuperar ahora. Yo voy a intentar ir a por el castillo La Venia. Yo solito. Guardamos por si acaso. No vaya a ser que pillen a Melinda igual con un ejército de 800 hombres. Y ahí poco va a poder hacer. Vale. En principio, entre el tiempo que ha pasado, entre que he ido a por refuerzos y he reunido aquí a mis huestes, y que estamos atacando en el otro borde, en el borde contrario al terreno donde estábamos, no deberían tener ejércitos cercanos. Aparte que no creo que les haya dado mucho tiempo a recuperar a todas las tropas que tenían. Porque en el anterior directo les partimos la cara a base de bien. Ya empiezan a reunir aquí alguna que otra tropa. Ya me están asediando algo. Un castillo. Bueno, pues les vamos a firmar la paz. Vamos a guardar. Vamos a tomar esto. Firmamos la paz. Y cambiamos. Nos vamos a la otra esquina de su reino. A conquistar otros castillos por allí. Y vamos a ir jugando así, salteando de un lado a otro. Mientras no me baje el ejército de 500 unidades, no espero tener que ir a por tropas, a por refuerzos. Y aunque tengamos que ir castillo a castillo, al final sabemos que los últimos castillos vamos a tener que, cuantos menos castillos les queden, más ejércitos van a estar reunidos. Así que vamos a tener batallas sí o sí. Vamos a tener batallas grandes, además. Van a venir con ejércitos de 1000, de 1500, incluso de 3000. Nos da exactamente igual. Nos da lo mismo. Bien. Al contrario que el anterior esedio, aquí solo tenemos a nuestras tropas. Con lo cual son todos arqueros batanianos y, por tanto, esto debería ser más fácil. Vale, a ver un momento. Lo primero, ¿quiénes sois vosotros? ¿El grupo 2? Pues, grupo 2. Formen por aquí. Grupo 1. Formen por aquí. Y grupo 6. Que vayan ya directamente hacia la puerta. ¿Puerta qué? ¿Dónde cojones está la puerta, por cierto? Quieto un momento, porque aquí nos vamos. Me he saltado la puerta, tío. En serio. ¿Qué cojones? Tanto árbol y tanta historia. A ver, si aquí tienen unas escaleras. Ah, vale, vale, vale. Tenemos aquí la puerta. Correcto. Decimos a los que vienen con el ariete que se acercan aquí ya. Y esos desde ahí... A ver, mucho no van a hacer, pero entiendo que podrían ir acabando. Con algunos de estos. De hecho, el grupo 1... Voy a traer aquí el grupo 1. A ver si se cargan a esos de ahí, por lo menos. Apoyando también a esta formación. Y de paso... Ya están cerquita. Para luego poder entrar todos... En grupo. Que no nos coja el frío, vamos. Por ahí, de hecho, están bastante animados. En lo que al lanzamiento de arco se refiere, al menos. Vale. Y si dejáis pasar al ariete... Casi mejor, cracks. Vale. Moveos vosotros un poquito. Que ya llega el ariete. Grupo 6. Os digo lo mismo. Moveos un poquito. Y el grupo 2... Que empiecen a subir ya. Al grupo 2 los quiero arriba ya. Así que hagan lo que sea, pero que empiecen a subir. Sí, sí. Que recuperen flechas, que hagan lo que les dé la gana. Pero que se vengan para aquí. Vale. Ponemos escudo. Por lo que pueda pasar. ¿Cómo va esa puerta? Está a punto de caer. Pa' adentro. Venga, señores. Esa puerta bajó. Carga general. Venga. Empujen a esta escoria. Ya están más que superados. Está esta gente ya más que superados. No sé por qué se siguen empujando entre ellos en la propia hueste. No entiendo muy bien. Bueno, quedan ahí los de siempre. Los de las murallas. Los que estaban protegiendo las murallas. Que su única salida es por aquí. Y por aquí va a ser que no, ¿no? Mira cómo los van empujando poco a poco. Poco van a poder hacer, ¿eh? Quedarán algunos en la torre. En las armas y así. Es que mira la horda de batanianos que corren por el muro. No sé quién estaba ahí escondido, pero ha acabado bastante mal. Vale. Se han retirado al interior. Así que voy a enviar tropas directamente. Enviamos tropas y listo. Enviamos tropas. Ascendemos a una sola unidad. Pillamos botín. Mostramos clemencia. Administramos el castillo. Que tiene todo al máximo. Le decimos que entrenen milicia. Y automáticamente, como me están asediando, voy a hacer que se tranquilicen. Pagándoles 31.000 al día. Les pago 31.000 al día. No pasa nada. Aquí todos somos amigos. Te digo más. Vamos a esperar un par de días. Que estos ejércitos se calmen. Se vayan. Se alejen. Y sobre todo, que no se lo esperen. El tema es que no se esperen la apuñalada trapera a traición y con todo el asco que les vamos a hacer. De acuerdo. Nos vamos. Tenemos a Lasback por aquí. Tenemos a Baminesa. ¿A dónde narices se ha ido Melind? ¿Pero a dónde narices está yendo Melind? Bueno. Vamos a dejar a Melind con sus idas de olla. Les queda a esta gente un montón de castillos en esta zona. Y aquí les queda este. De hecho, aquí... Voy a dejar ese castillo de momento. Vamos a irnos al otro extremo. Vamos a irnos a por el castillo Espinosa, por ejemplo. Vale. Porque entre que nos vamos, también van a ir pasando unos días y se va a ir generando algo de guarnición. Y porque no creo que se esperen que les ataquemos en la otra esquina del territorio. Todavía andan los rebeldes de Varches por ahí, coleando. Y Varches, Varches hace mucho tiempo que no se revela. Pues eso, el castillo Espinosa. Luego vamos a ir cambiando. Nos vamos a ir moviendo. Siempre hacia zonas donde no nos esperen. Vale, estamos llegando. Y no he visto ningún noble cercano. No sé dónde están. A lo mejor están cerca de mis propiedades y, por tanto, empiezan a asediar antes de tiempo. Pero no creo que sean ellos más rápidos asediando una de mis fortalezas o ciudades que yo montando un ariete. De cualquier manera. Nos vamos a por el castillo Espinosa. Y les hacemos la trama. Vamos a decirle al Imperio del Oeste que se vaya un poquito a la mierda. Que era mentira. Era mentira la paz. Solo era para ganar tiempo. Para ganar tiempo para montar un ariete. No es que tengan tampoco una gran guarnición. Pero bueno. Vale, empiezan a llegar nobles. Y empieza un asedio, un castillo. Madre mía lo que viene por ahí. Igual nos libramos de combatir ahora. Igual en el siguiente también nos logramos evitar estas batallas. Pero va a llegar un momento. No vamos a poder evitarlo. Va a llegar un momento en el que sí o sí vamos a tener que luchar. Ni siquiera me interesa derrotar a todos sus ejércitos. Solo me interesa quitarle sus propiedades. Luego les pago lo que me pidan. Es que me da igual. Como si me piden 50.000 al día. Se los pago. Se los pago y que se olviden de mí. Y luego cuando tengamos guarniciones fuertes y tal. Nos traemos aquí a las huestes. Hacemos un poco de limpieza y les partimos la cara. Aparte también puede estar interesante que queden ejércitos potentes de esta facción. Porque así cuando entren en guerra contra los Kuzait o contra los Aserai. Quizás recuperan alguna... O sea, les conquistan alguna fortaleza. Vale, han capturado una de nuestras huestes. Vale. Y todos los compañeros que había en esa hueste han caído. Esto ya será un problema de ocuparse otro día. Vais a ver durante gran rato. Todos los compañeros que no son pocos que han caído en esa hueste. Estamos hablando igual de más de 150 compañeros han sido capturados. Y este era el problema de que nos puedan llegar a capturar una hueste. Una de mis huestes. Una cantidad insana de compañeros. Y sigue, y sigue. Y va a seguir. Va a seguir. La cantidad de compañeros que han caído, tío. Vale, ahí anda el ariete. Perfecto. Y el grupo 6. Vale, ahí van. Que vayan ablandando un poquito la puerta. Hostia, el ariete está que da pena verlo. Vamos a traer para aquí el grupo 1. Y el grupo 2 de momento ahí abajo está bien. Tocando la moral. Lógicamente no voy a ir a recuperar absolutamente todos esos compañeros y volver a dárselos a las huestes. Ni siquiera sé cómo cojones van a hacer con todos esos compañeros. Lo único que voy a hacer es recuperar a los compañeros principales, porque ya sabemos que tenían habilidad y tal, y volver a soltarlos dentro de mi territorio y que regeneren esos ejércitos de 300 unidades. Aparte, los ha capturado un ejército, porque está cambiando el noble que los están capturando. Fijaos, estos todos han sido capturados por la... bueno, por el grupo de Nestis. Y si no, aquí ya está por Vamirios. Ahora ya es Vamirios quien está capturando a todos. Vale, ¿quiénes son los primeros en llegar? El grupo 1. Pues partirme esa puerta, porfa. Pero no flaqueéis ahora, joder, que la tenéis. Enseñadle a esa puerta a quien manda. Siguen los mensajes de la cantidad de compañeros que han caído. Es una locura. Me está dando dolor ya. Teniendo en cuenta que a cada uno de esos compañeros los llevé como tropas de élite, combatieron conmigo y ascendieron conmigo, yo mismo los ascendí a todos. Y otra muestra más de que no ha sido muy buena idea hacer huestes con compañeros. Quizás para una futura serie, y ahora que van a implementar lo de que podemos nombrar nobles a los compañeros. Podría buscarle una salida a todos esos nuevos nobles. Vamos a ver cómo se siguen machacando. Entiendo que esos de allí del fondo han conseguido entrar por las escaleras. Vale, está. Ah, sí, lógicamente, se han retirado. Pero lo bueno es que hemos dejado de ver notificaciones de nobles tomados prisioneros. Lo cual es bueno. Pillamos el botín. Mostramos clemencia. Administramos el castillo, que tiene todo al máximo. Le decimos que entrenen milicia. Y vamos rápidamente al reino. Y decimos, hey, imperio del oeste. Y ahora soltadme. Madre mía. Y ahora vamos a ver. Todas las notificaciones. De todos los compañeros que han capturado. Ahora liberándolos. Madre de Dios. Ay. Pues no nos queda nada, tío. Y luego habrá que buscar a ver quién ha caído. Porque tenemos aquí a Lasvak. Tenemos aquí a Melind. Los Aserai deciden declararnos la guerra. Todavía no, amigos. Todavía no. 34.000 me piden. 34.000 los doy. Y me da exactamente igual. Vale. Seremos capaces de hacernos con el castillo Gaos. Antes siquiera. De que este ejército pestañe. Antes siquiera. Que les dé tiempo a pestañear. Hay un ejército de 800 aquí. No sé yo el tiempo que les va a llevar pestañear. Creo que aquí sí que vamos a tener batalla. De hecho, ¿sabéis qué os digo? Vamos a decirle a Lasvak que se venga. Voy a decirle a Lasvak que se venga porque no quiero arriesgarme a que caiga en manos enemigas. Y Melind está lo suficientemente lejos como para no ser un problema. Vale. Le decimos aquí a estos muchachos. ¡Era broma! ¡Era broma! Y ahora os voy a salir el castillo. Yo sé que no os va a hacer mucha gracia. Y todo eso. Pero... A ver, tío. No te despistes que luego te va a pasar lo que te va a pasar. Que nos conocemos. Luego va a venir el ejército de 800. Los van a pillar. ¡Madre mía! Lo que se viene. Lo que se viene. Guardamos. ¡Ojo! Lo que se viene. Pero. Se viene. Pero. Todavía no me han atacado. Y como todavía no me han atacado. Vamos a quitarles un castillo delante de sus putas narices. Hay que ser más listos. O hay que echarle más pelotas. Mejor dicho. Creo que ya me voy a quedar con... Con Last Back. Lo que queda de campaña. Para quitarle todas estas fortalezas. Y luego lo voy a soltar en... En un lugar seguro, digamos. No sé quién está ahora mismo... Con las historias estas. Vamos a meter aquí el grupo 2. Aquí el grupo 3. Vamos. Aquí el grupo 4. Aquí el grupo 5. Y el grupo 6 a la puerta. No, espera. Ya he mandado a alguien a la puerta, ¿verdad? Sí. Correcto. A ver qué tal el ariete. Ah, ni tan mal. Sobre todo si están ocupados con estos. Vale, nos están acribillando desde dentro de la propia muralla. Pues nos esperamos a que venga el ariete. También te digo, ¿eh? Estos están mamadísimos. Porque empujar tremendo armatroste. Con esta pendiente. Y no tiene pinta de pesar poco, precisamente. Empujarlo por esta pendiente. Tiene que ser, vamos. Demoledor. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Nos... Vemos en el siguiente. ¡Ven! 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 ¡Ven!